Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bienvenidos en ustedes a este programa especial de la insólita experiencia. Pues déjeme decirle que ayer lunes fue tendencia en redes sociales el fallecimiento de Rubén García Castillo, locutor de La Mano Peluda y del programa de radio Historias del Más Allá. Él fue el que inició esa época importante, esa época dorada ya en 1995 de la famosa Mano Peluda y es el portal del Universal junto con decenas de medios de comunicación que, bueno, pues dan a conocer el fallecimiento de Rubén García Castillo. Le leo parte de esta nota. El famoso conductor de radio de La Mano Peluda e Historias del Más Allá, Rubén García Castillo murió hoy. La noticia se dio a conocer debido a las redes sociales de diferentes compañeros de locutor y medios de comunicación quienes lamentaron la sensible pérdida y enviaron sus condolencias a la familia de García, entre los cuales el director de TV mexiquense Rodrigo Jiménez y que aquí abajo vemos, ahí lo está mirando usted, a través de Twitter, Rodrigo Jiménez publicó, con mucha tristeza informamos la pérdida de nuestro compañero y amigo Rubén García, talentoso locutor y conductor que con emoción y calidad humana nos hizo vibrar tantos años con sus historias del más allá. Abrazo fraterno a sus familiares y seres queridos, descanse en paz. A nombre del sistema mexiquense de medios públicos, lamento el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Rubén García Castillo, locutor y apasionado comunicador, deseó el pronto consuelo para su familia y seres queridos. Y así como es esta nota, hay una cantidad impresionante de un personaje que marcó una era muy importante, muy destacada de la radio, de escuchar por la noche los enigmas, los misterios, pero sobre todo que se diera a conocer la voz de aquellos quienes habían vivido una historia de esos vínculos con las otras realidades. Así que desde aquí de la insólita experiencia le mandamos un fuerte abrazo a su familia y también, bueno, pues nos unimos a esta pena que embarga al mundo del misterio en la República Mexicana con la muerte de Rubén García Castillo. La insólita experiencia lamenta profundamente el sensible fallecimiento del conductor de historias del más allá y el primer conductor de la mano peluda, Rubén García Castillo. Expresamos nuestras sentidas condolencias. Deseamos pronta resignación para su familia y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz, Rubén García Castillo. Lunes 31 de mayo de 2021. El 12 de enero del año 2018 se anunciaba el término del programa de radio, del mítico programa de radio La Mano Peluda. En esa ocasión, en ese momento, entrevistamos vía telefónica a Rubén García Castillo. Aquí les comparto íntegra esa conversación con Rubén García cuando se anunciaba en los medios de comunicación que terminaba el programa de radio La Mano Peluda. Así que vamos a escuchar esta entrevista. Rubén, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Mi querido Johan, bien. Aquí, mira, Johanan, estamos ya listos, listos. Vámonos en camino para el trabajo. Exacto. Bueno, pues, una decisión fuerte, Rubén. Gracias, amigo. Gracias. Y bueno, pues, ¿cómo va a ser este programa, el último de esta serie, después de 22 años con 5 meses? Mira, yo creo que va a ser normalito. Le vamos a seguir dando la preferencia al público. Lo que quieran comentar, quieren comentar algún relato, alguna historia, lo pueden hacer. Pero como que siento que el ambiente va a ser como de... Exactamente. Oye, Rubén, ¿y cómo sucedió? ¿Qué fue? ¿Qué les dijeron por parte de la empresa? Que se terminó el ciclo de La Mano Peluda, que se terminaba algo que había comenzado y que ya han sido muchos años de productividad y que, pues, todo lo que empieza termina y justamente hoy es esa fecha, la terminación del ciclo de La Mano Peluda. Pero ustedes en algún momento quizá los dejarán en otro horario, otro día, algo así, La Mano ya sale definitivamente del aire. Por el momento no tenemos ninguna información al respecto, Yohanan, y vamos a dejar que... Pues viene todo lo de la cuestión de elecciones, año electoral y todo eso. Y pues yo creo que terminando eso, pudiéramos acercarnos a la empresa a ver qué posibilidades hay de volver a regresar. Claro, 22 años con 5 meses se dicen bien rápido y bien sencillo, Rubén. Pero no lo es así. Sí, sí, efectivamente, ha pasado muchos años, fue como un suspiro, pero pues muy contentos con el programa, nos dio muchas satisfacciones, muchas alegrías, y conocimos a mucha gente bonita, vaya, pues tú, mi amigo, lo debes saber, y pues hay que seguir, se terminó el ciclo, pero pues se perdió, como dicen, la batalla, pero no la guerra, ¿verdad? Eso sí, oye, he visto que La Mano Peluda es tendencia en redes sociales desde ayer que tú lo publicaste en tu red social de Facebook. Es la verdad, mi querido amigo, he recibido muchas muestras de cariño, de afecto por parte de todo el universo peludo maníaco, cosa que me da mucho gusto, pues es un acontecimiento importante dentro de la Radio Nacional. Así es, bueno, se nos cortó ahí la comunicación con Rubén García Castillo. Estamos con Rubén García Castillo, está a unos minutos de entrar a su cabina, y bueno, pues, despedir este programa, vamos a enlazarlo nuevamente. Rubén, ahí estamos, ahí estamos conectados contigo nuevamente. Bueno, bueno, Rubén. Vamos a ver, este... Bueno, pues es lo que está sucediendo en torno, pues, a los temas de las otras realidades. Rubén, ¿me escuchas? Sí, aquí estamos. Así es, y bueno, te mencionaba que son 22 años, este, con cinco meses, que se dice bien rápido, pero que realmente han sido muchas satisfacciones, muchas historias. Ustedes llevarán un tenso o una estadística en total de cuántos relatos habrán sido en todo este tiempo. Pues mira, realmente no tengo el número, la cifra exacta, pero si multiplicamos los ocho programas, ocho relatos, diez relatos por día, podemos sacar la cantidad, pero es una cantidad inconmensurable, de mi querido yo, muchos, muchos relatos, muchas historias, la gran mayoría, todas muy buenas, y pues experiencias que han vivido los amigos de la porta, pero sí son muchos que querían llorar. Claro, Rubén, tú iniciaste este gran proyecto de La Mano Peluda. Así es, mi querido amigo, el 13 de agosto del año 95, 10 de la noche, sin saber gran cosa sobre el tema, pero poco a poco lo que nos aprendo, fuimos yendo a la escuela, que es la vida, y los relatos que cada noche se presentaban, y pues mi querido amigo, pues sí, la verdad, han sido muchos años, y pues sí, lo recuerdo, como no, con mucho grado, el inicio de La Mano Peluda. Así es, Rubén, ¿cuál ha sido, o cuál fue el caso que más te llamó la atención? Al que digas, bueno, este de verdad me puso mal. Mira, yo, este, vaya, pensé mucho en el programa de las malditas botas con sangre, y luego el de la chica que narraba a pie a pie, momento a momento, de la experiencia sufrida con un íncubus, que la acechó, y finalmente terminó por violarla, y ella sin poder hacer nada, del amigo satánico, cuando nos habla y nos comenta, que sí existe el diablo, y cuando hay la acción del aire, después de haber dicho esto, pero son muchos, la verdad, no pararía yo de platicar de Johanna todas las historias escalofriantes que vivimos. Así es, pues este, Rubén, tú iniciaste este gran proyecto, y tú lo despides. Así es, afortunadamente me toca a mí, mi niña La Mano Peluda, mi niña, que la vi nacer, la vi crecer, luego pues tuve que salir de viaje, la dejé encargada por ahí, regreso con ella, ya convertida en una jovencita, de 15 años, y ahora pues a los 22 años también tenemos que partir, a puntos nos vamos tomados. Bueno, tenemos ahí problemas con la comunicación con Rubén. Bueno, bueno, Rubén. Sí, 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 si, nos decías que, bueno, te preguntaba esta parte de que, bueno, tú lo inicias y tú despides esta, ya en unos minutos realmente es la última emisión de La Mano Peluda y te toca a ti, bueno, pues despedirla Rubén. Desafortunadamente así que yo, Ana como te decía, mi niña la niña de La Mano Peluda que la vi crecer y pues desarrollarse a los primeros cuatro años que tuve que dejarla por cuestiones de trabajo regreso después ya convertida en una señorita de 15 años y pues ahora que tiene 22 pues la tomo de la mano y juntos nos vamos no sé a dónde Pero bueno, esperemos que pronto haya algún otro lugar en algún otro escaparate radiofónico Ojalá, mi querido Yohanan haya pronto, obviamente pues no le vamos a poner el mismo nombre pero cambia de nombre pero el concepto es el que Claro, muy bien ¿Triste? ¿Te encuentras triste? ¿Te encuentras triste esta noche? Perdóname ¿Te encuentras triste esta noche? ¿Te encuentras satisfecho esta noche? No, 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 mi amigo Estoy devastado Estoy muy triste Estoy de... Estoy aconcojado porque pues se acaba un ciclo de algo que tanto nos gustaba el estar con ustedes todas las noches y de esa forma pues hacerles más llevadera a la noche para el tráfico a los amigos en el trabajo hacerles más llevadero a la jornada y pues sí, la verdad, sí estamos muy tristes, amigos Tu equipo de trabajo ¿Qué te dice? ¿Qué se comentan entre ustedes, Rubén? Ellos no lo creen no creen están sorprendidos totalmente porque dicen cómo la mano peluda tiene que salir del aire pues sí, así son las cosas y pues no podemos ahora sí, como dice donde manda capitán no gobierna marinero es una decisión tomada de la empresa y pues tenemos que aceptar la disposición Claro, pues muy bien pues Rubén yo te mando un fuerte abrazo amigo de verdad que desde que yo me enteré sabes que te mandé un mensaje donde no estaba de acuerdo con eso pero bueno, como sabemos no depende de las personas ni de los equipos de trabajo sino de las empresas es algo lamentable y bueno, pues lo mejor de lo mejor compañero y sabes que siempre tienes el apoyo de un servidor Yo lo sé mi querido Yocada también te deseo mucho éxito para este 2018 nosotros pues podríamos decirle que empezamos mal empezamos con triste despedida del programa pero bueno no es un adiós verdad absoluto sino está un hasta pronto que ojalá sea muy pronto y ya estarán ustedes sabiendo de nosotros es un programa similar en nuestra estación de radio Muy bien pues esperemos que así sea y que sea pronto Rubén de verdad que yo lo deseo y yo creo que miles de personas o millones de personas en toda la República Mexicana que los escuchaban todas las noches pues deben de estar también pidiendo que no salga de aire y si sale pues se va en algún otro espacio radiofónico así que invítanos a escuchar en este que será el último capítulo de la mano peluda Mi querido amigo empezamos a las 10 de la noche por 9.70 de AM posteriormente a las 11 de la noche por el 104.1 de FM y pues esta será la última emisión hora en que se nos toca las golondrinas en donde las piernas nos temblarán y pues ojalá ojalá y no saliera por ahí una que otra lágrima de despedida de mí Mira pero si salen es porque realmente amas tu trabajo Rubén Claro claro definitivamente Si no salieran si no salieran esas lágrimas por tus ojos simplemente creo que todos nos daríamos cuenta de que pues fue todo en vano ¿no? Pero cuando sientes algo por algo por alguien y salen esas lágrimas es porque realmente te interesa la más la disfrutaste y ahora bueno pues lamentablemente la tienes que despedir La pasión mi amigo con que todas las noches se presentaba uno a trabajar a la cabina esperando que pues fuera bien recibido en los hogares en los camiones en las empresas donde quieran que estuvieran los amigos haciendo pues sus planos los arquitectos los doctores estudiando la lección que nos acompañaron que nosotros nos acompañamos a ellos pues siempre resulta muy reconfortante así es pues muy bien pues Rubén te mando un fuerte abrazo muchas gracias por esta plática por esta conversación para nosotros era muy importante escucharte sentir bueno pues que era lo que estaba pasando allá al interior de tu equipo de trabajo y bueno pues te deseo lo mejor en esta nueva faceta de tu vida esperemos que pronto y sabes que puedes contar con un servidor y con toda la banda yohanera yo lo sé mi querido amigo y les agradezco mucho el apoyo a ti a tu equipo a toda tu gente bonita que siempre ha estado pendiente de lo que podemos hacer en la radio y pues como te digo no nos decimos adiós perfecto muy bien y nos coordinamos a ver si la siguiente semana nos vemos platicamos y que nos cuentes esas historias que hay detrás precisamente de todo el trabajo que hicieron muy bien pues aquí estamos en comunicación Rubén te mando un fuerte abrazo y bueno pues hasta la próxima buenas noches mi querido amigo buenas noches gracias gracias hemos escuchado a Rubén García Castillo conductor de la mano peluda que en unas pues en 27 minutos la última emisión como se pueden dar cuenta Rubén García Castillo era un personaje sensible un personaje que a pesar de ser un referente dentro de los temas del misterio los fenómenos paranormales era un personaje que no se presentaba en conferencias no participaba en congresos a pesar de que recibía constantemente diversas invitaciones aquí en la casa de los yohaneros go en la en las reuniones de los yohaneros go hubo la oportunidad de invitarlo en una de las últimas actividades que tuvimos precisamente en el año 2018 él aceptó dijo que sí todo el asunto pero ya después dos días tres días antes me llamó para para decirme que no podía participar que tenía problemas con de salud uno de sus nietos y algo así me dijo en aquellos instantes pero bueno siempre fue interesante tener el punto de vista de Rubén García Castillo yo tuve la oportunidad de conocerlo desde luego a través de las ondas gercianas a través de su programa de radio pero así también en un programa de televisión donde tanto a él como a un servidor nos invitaron porque nos iban a entrevistar y que coincidimos en ese en ese programa fue fantástico porque a partir de ahí nos llevamos muy bien siempre nos apoyamos en lo que pudiéramos desde luego en el sentido y en el aspecto de las entrevistas recuerdo que me mandaba mensaje oye está pasando esto tienes información de tal ovni en tal lugar ah sí sí la tengo ah pues vente aquí en la noche vente aquí con nosotros y ya platicamos ah bueno pues vámonos pues y así era constante yo en ocasiones decía oye este Rubén tú sabes algo de esto y me decía no pero déjame te investigo y ya preguntaba entre sus colaboradores y demás oye ahí está este es el dato que me pedí ah muchas gracias y hasta ahí recuerdo también que en varias ocasiones me lo encontré en la colonia Guerrero yo durante un tiempo durante unos años viví en la colonia Guerrero aquí en la ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc y él era prácticamente mi vecino y cuando nos encontramos me decía hey vecino vámonos a la pancita y yo le decía vámonos vámonos a la pancita ya que es una comida muy típica aquí en la en México la pancita es un caldo de pues con pancita o el menudo como le llaman en algunos otros lugares así que bueno son historias muy chidillas son anécdotas muy bonitas con Rubén García Castillo que siempre estaba al pendiente de lo que hacíamos aquí siempre recibió un mensaje de él a través del Facebook enhorabuena felicitaciones de cumpleaños siempre 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 nunca faltaba ahí sus comentarios siempre estaba pues sus palabras sus líneas siempre para para hacerse presente dentro de todo lo que veníamos haciendo aquí en la insólita experiencia así que jóvenes pues hoy hemos recordado a un personaje muy importante de la difusión de los fenómenos paranormales el que le dio voz a miles de personas que contaban noche a noche estas historias estas experiencias tremendas y descansa en paz entonces Rubén García Castillo Música